No, no, compromiso no. Para mí fue un placer ir a verlo porque la verdad que es una de las personas que más admiro como canta. No, me gustó más cuando vi Judas Priest, pero para mí el show fue satisfactorio, o sea, compacto, pasó volando, presentó temas de su último disco, Made of Metal, disco que la verdad que me encanta porque es bien cancionero, o sea, y bastante variado también, respeta mucho así el formato canción ochentoso, ¿no? Y bueno, la verdad que lo vi muy bien, para tener 59 años, 59, sí, nació en el año 51, me parece que es un ejemplo, un ejemplo desde el manejo vocálico, desde la actitud y desde su interés. Bueno, perfecto, no iba a ser. Sí, Lacrimosa la verdad que también es una banda que me gusta mucho, pero es una banda que a mí me gusta para teatro. Yo personalmente me gusta verlo sentado para contemplarlo desde una energía más profunda también, ¿no? que una energía arengadora, cosa que tampoco falta. Pero disfruté de las tres últimas veces que vino, o cuatro veces que vino, la que tocó en el teatro sobre la calle Corrientes. ¿Puede ser? Exacto. Esa vez que lo vi en Lacrimosa, la primera vez, sinceramente, fue un momento histórico en mi vida. Después, las fechas del Teatro de Flores me gustaron, pero no me tocaron la fibra como aquella vez, en mi sensibilidad. No sé si es histeria, lo que pasa es que Tilo maneja todo un campo de seducción, en donde es una de sus fuertes también, y el tema de estar cerca de él o de manejar unos metros más cercanos a lo que puede ser la distancia de un teatro o la estática de una butaca, bueno, obviamente, sobre todo en las mujeres, genera esa cuestión de sex appeal que es casi incontrolable, ¿no? Sí, a él le gusta, y cuando yo le mostré la banda, uno de los comentarios que él hizo es que lo remitía a las canciones de Leonardo Fabio. Comentario que, sinceramente, me pareció apropiado, porque al margen de las distancias que puedan existir entre ambos artistas, valoremos el romanticismo de Leonardo Fabio como uno de los más profundos del país, ¿no es cierto? O sea que, sí, siempre. De las guantas que hemos compartido, Lacrimosa es una de las que más a él le ha gustado, por eso también vino. No opina lo mismo respecto al líder de Sopora Eternos, pero bueno. Sí, a mí personalmente me encanta por su cuestión extremadamente artística. Es un empalaga en un aspecto, pero bueno, se entiende que para un hombre... Se entiende que para un hombre, no lo puede ver. Pero bueno, ya no se entiende que para un hombre, no hay problema. Gracias. Cuando se cuadren, compartir un stage, ¿cómo no? Gracias. Gracias. ¿Cómo no? Continuamos con Substar Indestructible, triste estrella indestructible. Substar Indestructible. Substar Indestructible. Substar Indestructible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!